Música Películas se estrenan en Estados Unidos, dos días después las redes se llenan de frases similares Mi amigo ha tenido que salir porque no podía aguantar más, he vomitado, me he mareado Ha tenido que venir la ambulancia porque habían varias personas que estaban casi perdiendo el conocimiento Yo al principio pensaba que esto era una estrategia publicitaria, pero no, las noticias son reales Hoy os hablo de una película que se acaba de estrenar en Estados Unidos y solo en Estados Unidos, en España Y creo que en Latinoamérica aún no se puede ver Y que ha causado una reacción como hacía muchísimos años que no se veía en las salas de cine La película en cuestión es Terrifier 2 Y en este vídeo de la semana de Halloween 2022 voy a analizarla, a explicarla y a comentaros Si hay para tanto o es una puta exageración como tantas otras veces Sin más dilación y sin más historias, comenzamos Música Y antes de que se me olvide, mañana 29 de octubre tendréis directo aquí en el Rincón de Giorgio a las 11 de la noche hora española Vuelve, y esto es un bombazo, en directo Residente del Mal 8 Pueblo Voy a jugar hasta pasarme el DLC Shadows of Rose Lo tendréis aquí, no quiero que lo veáis con nadie más Os esperáis al sábado a las 11 de la noche hora española para verlo juntitos y para asustarnos juntitos Y ahora sí, vayamos al tema de Terrifier 2 Lo primero, voy a poneros un poquito en contexto, como podéis ver esta es una segunda parte ¿Qué pasó con la primera? ¿Quién ha dirigido esto? ¿De dónde sale el boom? Porque la verdad es que es una saga cero conocida Yo mismo tengo que reconocerlo, a mí me encanta el terror Y no la tenía para nada fichada Comencemos por el director y creador de todo este tinglado Damien Bier, no, Damien Bier no Damien Leone Que es un director de serie B que había hecho muy poquita cosa Comenzó con algunos cortometrajes Siguió con alguna película de terror Una recopilación de diferentes historias cortas Una que es tan mala que acaba siendo buena Llamada Frankenstein vs. La Momia Que salió directamente, por supuesto, a DVD Y creo que para streaming Hizo también una saga de dos películas llamadas All Hallows Eve Pero hasta que no sacó Terrifier No le empezaron realmente a ir bien las cosas Terrifier es una película que podéis encontrar seguramente fácilmente En alguna plataforma de streaming Y que es puro gore, pura casquería Y está protagonizada por el que creo que va a ser el Freddy Krueger El Jason de nuestra generación Art the Clown Art the Clown El payaso Art es un personaje Que hizo su primera aparición Muy breve, muy cortita En un cortometraje llamado El noveno círculo El primer cortometraje del director Luego ya apareció bastante más En la antología de All Hallows Eve Y en Terrifier ya es el protagonista absoluto Personaje muy bien interpretado por el actor David Howard Thornton Personaje mudo Y que tan solo con su gesticulación Con su diseño tan absolutamente sangriento Y macabro Y por su comportamiento extremadamente sádico Consigue sin ni una sola palabra Llegar al corazón y a los estómagos de todos Realmente es un personaje que yo cuando vi el boom de la segunda película Pensaba que sería típico, tópico y una puta mierda Y me ha gustado mucho Tiene carisma Y tiene ese algo especial que tienen otros grandes genios Grandes asesinos del género slasher Y que no sabes por qué Porque en muchos casos no hablan No tienen una personalidad Simplemente matan porque sí Pues tiene esa aura, ese algo Que provoca incluso que quieras que le vayan bien las cosas Y que se cargue a todo el mundo ¿Qué pasó con Terrifier 1? Como os digo la podéis encontrar fácilmente Es una película muy gore Con cero efectos digitales Y regresando por fin a la caracterización FX Que es lo que a mí realmente me gustaba Ese arte de los 80, de los 90 Ese arte tipo la cosa por ejemplo de John Carpenter Que sin utilizar técnicas digitales Conseguían impactar muchísimo Pues esta película seguramente por su bajo presupuesto Tira mucho de esto La película, la primera No tiene casi argumento podríamos decir Es muy básica Es un tío vestido de payaso Matando a gente Al final coge una de las protagonistas La tiene en el suelo Empieza a comer de la cara La policía está ahí Y él pa Se suicida y se mata Pero en el epílogo Vemos que resucita No hay mucho más que explicar Yo le pondría de 0 a 10 al nivel de gore de esa película Un 6 Teniendo en cuenta Que los 10 me los reservo Para algunas de las películas más chaladas Que he visto en mi puta vida Y que nunca saldrán en ningún cine Esta segunda parte Va un escalón por encima Y la pondría Bastante más arriba Lo que voy a hacer a continuación Y si habéis visto mis anteriores análisis Y explicaciones de otras películas Ya sabéis como va el tema Pero para los que no lo explico rápidamente Ahora lo que voy a hacer Es ir explicando el argumento Escenas Voy a poner muchas imágenes De la película Si no queréis saber nada No queréis spoiler Y a ver Es una película que realmente Los spoilers importan un culo y medio Pero bueno Si no queréis saber nada De hecho os diría que casi ni os mirarais este vídeo Pero si os la suda el argumento Pues voy a ir explicando todo Hasta el final Y luego Ya cuando se vaya terminando el vídeo Haré pues mi resumen De lo que opino Análisis Análisis de la situación sociológica Que ha sucedido con esta película El impacto de los tiktokers Casi llorando Vomitando La gente saliendo del cine ¿Hay para tanto? No hay para tanto Pero eso lo veremos al final Vamos ahora con mi explicación Con mi narración De la peliculilla La película empieza como termina La primera Con la resurrección Aunque aquí no lo vemos muy bien La resurrección Ya vemos a Art Caminando En una sala de autopsias Está vivo Incluso en un momento determinado Se toca la herida Que tendría de bala Aquí ya estamos dejando claro Que hay poderes Malévolos Que hay magia Que Art Ya no es un ser humano Que es otra cosa Que ya existe la magia Y que esto no es una película De un tío que es muy fuerte Y muy malo Entramos en el terreno De la ficción Y de la fantasía ¿De acuerdo? El forense está desangrándose Intenta llamar Para que venga la policía Para que lo rescate Porque el puto payaso asesino Que estaba muerto Ha resucitado Pero ¿Qué pasa? Que esta es una película de slasher Y ese forense Se va a ir a tomar por el culo Muy rápido Art Se acerca a él Y empieza con la primera muerte De la película No os voy a poder mostrar Imágenes de nada explícito Porque ya sabéis como es YouTube Que en YouTube Tú puedes poner una bomba real No pasa nada Pero como pongas una imagen Fuerte De una ficción Te capa en el vídeo Para toda tu vida Por lo tanto Solo podré poner reacciones de las caras Y otro tipo de escenas Y lo demás Os lo imagináis Que seguramente incluso será mejor Que verlo explícitamente El caso es que Ese pobre médico dura poco Art le arranca los ojos Incluso en un momento determinado Coge un ojo Y se lo pone En su propia cuenca Machaca una y otra vez Su cabeza Y al final Le abre el cráneo Y saca el cerebro Todo esto se ve El 100% No es una película Que aparte la cámara Es una película Que te dice ¿Dónde está la sangre? Espérate que me acerco Zoom por tres Así es la película Explícita Al 4000% Después de este primer asesinato Art the Clown Va hacia una lavandería Típica Lavandería de Estados Unidos Donde solo hay Una persona Que está durmiendo Se quita la ropa Y se ve su culillo Cuidado El culillo de Art Se ve en pantalla No lo voy a poder mostrar Pero lo censuraré Porque esta imagen Me parece Maravillosa Aunque esté censurada Art se sienta a esperar Que la magia De la lavadora Haga lo suyo Y de repente Ve a una niña Cerca de él Con su misma cara Con su misma boca deformada Que le sonríe Y le saluda Dos segundos después La niña De alguna forma Deja ir su diarrea Por el suelo Se caga encima Básicamente Y cae todo En el suelo Art está encantado Por supuesto Esto le va muchísimo La niña se acerca a él Y empiezan A jugar En ese momento El que estaba dormido Se despierta Y ve a Art Lo ve físicamente Que está chocando la mano Con alguien invisible Por lo que ya estamos viendo aquí Que la niña Solo la puede ver De momento Art Ese hombre va a morir En la siguiente escena Que es un poco como La presentación La introducción musical De la película Conocemos A la protagonista Siena Interpretada por la actriz Lauren Lavera Y esto es lo que más Me acojona De toda la película Ni el gore Ni Art de Clown Ni la niña Esta chica Que estáis viendo En pantalla Esta actriz Tiene 44 años 44 Y está haciendo un papel De una chica De unos ¿Qué? 17 19 Tiene 44 años Esto sí que acojona Esto sí que es magia Y no que Art Resucite Una mañana Del 13 de agosto Yo no me lo creía Pero lo busqué Y efectivamente Tiene 44 años Vamos a decir Que se conserva Extremadamente bien Tenemos esta presentación Con ella Que está creando Un disfraz Como de ángel Se ven unas alas Y es como una cosa así Hasta medio romana Medieval Y ella lo está haciendo A mano Por lo que se ve Es el traje de Halloween Ya que mañana Es la noche de Halloween Y Art solo aparece Y solo mata En las noches De Halloween En la siguiente escena Vemos a la madre De esta chica Que es una Hablando claro Gilipollas La trata mal La insulta Es injusta Una puta mierda De madre Y todos ya estamos Rezando a Art the Clown Para que por favor Aparezca y la mate Cuanto antes Mejor tranquilos Que no va a ser temprano Pero que Art the Clown Nunca falla Esa mujer está más muerta Que Franco Vamos No hay ningún tipo de duda Descubrimos al cabo de poco Al hermano De la protagonista El Jonathan Un chico Muy friki Ya le ponen la cara De friki Por tres Que tiene la brillante idea De disfrazarse De Art the Clown Para el Halloween Se lo comenta en la mesa Voy a disfrazarme Del payaso asesino Que hace un año Mató a nueve personas Por supuesto Os podéis imaginar Que la reacción De la familia Es de júbilo Y de ilusión Y le dicen que no O lo van a matar Por lo tanto Se queda todo frustrado El niño Madre e hija Entonces Tienen una conversación Bastante típica De madre e hija americana Mamá quiero ir a una fiesta No, que bebe mucho No, que no bebo Y empiezan a hablar De que el hermano Parece que está obsesionado Con los crímenes Con lo macabro Con Art the Clown Y efectivamente Se ve al niño ahí Delante de la pantalla Del ordenador Y curiosamente Y esto es otra cosa Que me da muchísimo miedo No está viendo porno Sino que está buscando asesinos Aquí tenemos una clara disfunción De lo que es ser un adolescente Aquí tenemos un fallo vital Y yo De este chaval Ya no me fío Desde este momento Después de esto Tenemos una escena Bastante ñoña Entre hermano y hermana La hermana Que sabe coser muy bien Le arregla una cosita Hablan y te das cuenta De que ellos dos Se llevan muy bien De que tienen una relación Bastante íntima De que el padre murió Hace unos años Bueno Escena que realmente Me suda el PP Bastante tres cuartos Se va a dormir Siena Y pone la televisión Para dormirse con la tele Como muchos hacéis Y esto os va a provocar Diez años menos de vida Lo que tenéis que hacer Es ponerme a mí O a mis podcasts Para durar diez más En vez de diez menos Diez más ¿Vale? Es un consejo que os doy Desde el fondo de mi corazón Se pone a la televisión Y están haciendo Como una especie de anuncio Infantil Con una mujer con la guitarrita Se duerme Y a partir de aquí Tiene un sueño Bastante maquiavélico En el que ella Es una niña pequeña Aunque tiene el mismo físico Que ya sabemos perfectamente Que esa mujer Con 149 años Aparentará 12 Está vestida como de niña pequeña Con la cara así De ilusión Pero la cosa se complica Cuando aparece en el sueño Como si fuera una especie De Freddy Krueger moderno Art The clown Saluda a la gente La gente Los niños Los mayores Están muy contentos Y les reparte A todos Pues una golosina Un helado Una piruleta Y a ella le da Una caja Una caja que ya Huele mal Huele a chotuno Huele a algo Que no está bien Abre la caja Y ahí hay un corazón Algo asqueroso Se queda Totalmente Petrificada De repente Art the clown Saca Una metralleta Y se carga A todo el mundo Un incendio Empieza también Y aquí pasamos Del sueño A la realidad Porque un incendio Real está sucediendo En la habitación De esta chica Consiguen Con la ayuda De la madre Parar El fuego Y la madre Como no Le mete una broncaza Le dice Que porque tiene velas Y que ella Tiene toda la culpa De ese incendio Y ella jura Por Jesucristo Superstar Que no Pero la madre Como es un poco cabrona No se cree nada Nos desplazamos ahora Al cubil De Art Que está con la niña Y él está preparando armas Está creando las armas Que va a utilizar En la noche de Halloween Y la niña está viendo La televisión Y en la televisión Aparece de repente Una mujer totalmente desfigurada Que es una de las protagonistas De la primera película Vamos a decir Que no es muy afavorecida Pero está ahí explicando Lo que sucedió Hace un año De ahí pasamos Al colegio Donde a Jonathan Como no Le gusta una niña Pero la niña está enfadada Porque antes Junto a sus amigos Sobre todo Por dos amigos que tiene Que son dos cabronazos Le han hecho una putadita Con una Rata muy grande Yo creo que es algún tipo De marsupial No una rata Pero bueno Parece una rata grande Y estaba muerta Y le han enseñado las vísceras Y ella se ha asustado Y se ha enfadado Entonces Jonathan está un poco triste Porque esa niña Que le gusta mucho Lo ha metido en la lista negra Y Jonathan tendrá que matarse A pajas durante mucho tiempo Está Jonathan Alí caído por los pasillos No hay absolutamente nadie Y de repente Ve una escena terrorífica Art y la niña Aunque en ese momento Tú no sabes Si él está viendo a la niña También o solo Art Están jugando con Esa rata muerta Que yo creo que es aún más grande Y en un momento concreto La abren Empiezan ahí A sacar todas las vísceras Recuerdo Todo es explícito al mil por ciento La niña empieza a comerse vísceras A Jonathan le cae algo Lo miran Y se va corriendo Vamos con una escena de Siena La protagonista Junto a dos seres humanos Que intentan competir Por ver Cuál es el peor personaje De la historia De la cinematografía La competición De cuál es el personaje Que da más puto asco De todos los tiempos Son sus dos amigas A cada cual caen Peor La madre Que las parió A ambas Suerte Que es una película En la que muere todo el mundo Y tú ya sabes Que tienen fecha de caducidad Como el yogur ese Que tienes en la nevera Desde tu primera comunión Siena está un poco Pues preocupada Por el sueño Del otro día Y por lo que se ve La mujer desfigurada La protagonista De la primera película Después Del programa de televisión En el que apareció Se volvió Completamente loca Y atacó A la presentadora Y la dejó Medio muerta Bueno Se ve que tuvo Como un Breakdown De estos mentales Y que va a acabar En un instituto psiquiátrico Seguro Porque se le fue Completamente La pinza Seguimos avanzando Y nos desplazamos Hasta una tienda De disfraces Donde Siena Quiere comprar Alguna cosilla Y ahí tenemos El primer encuentro En el mundo real Entre Art Y Siena Al principio Pues ella se piensa Que es un tío disfrazado Y tampoco tiene Mucho más misterio Y hasta otro creepy más Que va de payaso En una tienda De disfraces Pues bueno Que le vamos a hacer Pero Art Está pesado con ella Empieza a molestarla Incluso coge Como una trompetilla De esas Que hacen ruido Y empieza a hacérselo Hasta que el propio Dependiente Le dice Ey Stop Error O sea Estás muerto ya Si hubieras callado Quizás te salvas Pero le has llevado La contraria A Art the Clown Estás muertísimo Ella se acaba yendo Hace la compra Y vamos Se pira más rápido Que Fernando Alonso Hace 10 años Y Art Con toda la paciencia Del mundo Y después De una escena Bastante cómica En la que va sacando Objetos sádicos De la mochila Va pagándole Poco a poco Mata Por supuesto Al dependiente Le corta El cráneo Se lo abre Y después Le corta La cabeza Y todo Se ve Con mucho Detalle Aún así Esta no es la escena Gore 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 De la película Volvemos a casa De los protas Y está el hermano Con un diario Del padre Que nadie sabía Que tenía Y en el que parece Que toda la historia De Art Está escrita Dibujos de Art Dibujos incluso Cuidado ahí Del disfraz De Ángel Que se está haciendo Su hija Y que por eso El padre Le regaló Una espada Espada que se ve Al principio De la película Y que tú no le das Mucha importancia Pues le regaló Una espada Porque esta espada Es posible Que acabe siendo Importante La hermana Se entera Que el hermano Tiene el diario Y le pega bronca En plan Pero como no nos has dicho Nada Que tenías esto de papá El hermano dice Arte existe Bueno sinceramente Aquí hay una especie De intento De hacer un argumento Que vaya más allá Del típico de Hay un asesino Mata agentes El asesino Se escapa o muere Intentan hacer Como una especie De misterio Con el padre Que será el padre Quién será el padre Porque el padre Podía prever todo eso Digamos que esto Relentiza un poco La película Y tampoco no es que sea Muy fascinante Por lo tanto Vamos a hacer un avance Rápido Y vamos a lo gore Vamos a lo que ha traumatizado A todo el mundo Hay una escena Vamos a empezar por esta Va Hay una escena Y esta es la escena De la que hay gente Que ha salido del cine De la que hay gente Que ha vomitado De la que hay gente Que ha llorado De la que hay gente Que ha hecho 4500 tiktoks Diciendo que es el peor día De su vida Es una escena Porque yo creo Que lo demás Es tolerable Por casi todo el mundo Mira Cierra los ojos Y ya está Pero la escena Que os voy a narrar A continuación Es muy larga Hay mucho detalle Y muchas cosas Vamos allá Ah bueno Antes hay una pequeña escena Para todos los pajilleros Del mundo En el cual La chica se está probando Ya el traje De Ángel Y como podéis ver Pues le queda bastante bien ¿Estáis ya satisfechos? Venga Continuemos Os acordáis Que Sienna tenía Dos amigas Seguramente los personajes Más odiosos De la historia De la humanidad Pues uno de ellos Va a pillar Y es la que va a pillar Cacho De una forma impresionante Está en su casa Art aparece Y comienza Una persecución Art la acaba pillando Porque la acorrala En la habitación De la chica Y ahí se termina Ya el posible escape Y aquí empieza La escena De Gore Más larga De la película Y una yo creo De las más largas Que he visto En mucho tiempo Porque además Va por fases Comienza con unas cosas Va siguiendo Va siguiendo Va siguiendo Y por supuesto Lo siento mucho amigos Pero yo no puedo Meter imágenes De aquí Youtube Me diría hasta luego Mari Carmen Yo no puedo permitirme eso Necesito que este vídeo Este activo Y que todo el mundo Lo pueda ver Vamos a ello Lo primero La engancha Esto aún lo puedo poner Y le raja la cara Incluyendo por supuesto El ojo Por lo tanto Todo queda partido Un poco así Abierto Después coge unas tijeras Y empieza a cortarle El cuero cabelludo Tira y le arranca La cabellera Como hacían los indios Con los norteamericanos O con los americanos Que iban a conquistar Sus zonas O de arrancar cabelleras Es muy heavy Te cortan de aquí Y tiran para arrancarte El pelo Pues le hace eso Después Con un cuchillo Con un cúter Pues todo es tan rápido Que ya no sabes Ni lo que es Le empieza a abrir La espalda La espalda Rajársela Le hacen huecos En toda la espalda Le coge el brazo Y se lo rompe Por aquí Por el codo Y se lo arranca Por lo tanto Le parte el brazo En dos Después le coge la mano Así Se la abre Y claro Le abre Vamos a decir Con la fuerza inhumana Que tiene este tío Pues le abre la mano Y el brazo En dos El otro brazo Porque uno ya Y finalmente Le pega unas cuantas Acuchilladas Así de regalo Y se pira La tía aún está viva Está hecha una mierda Le falta un brazo Todo es sangre La cabellera Ya no existe El ojo abierto Pero tiene aún Fuerzas para luchar Vamos amiga Tú puedes amiga Intenta acercarse Al teléfono Y cuando piensas Que Art ya se ha ido Y que seguramente La tía morirá Al intentar acercarse A la salvación Vuelve Nuestro amigo Payasil Con un bidón Y con algo Que en ese momento No sabes lo que es Le tira el bidón Por encima Yo no sé si es ácido Diría que es ácido Porque al principio Pensaba que era Como gasolina O algo así Pero es demasiado claro Por lo tanto Le tira ácido por encima Y después Lo que tenía en la otra mano Era sal Tira sal Y se la mete en las heridas Para que le duela Un montón Posteriormente a esto Ya os he dicho Que es larga Le coge de la cara Y le arranca Toda la carne De la cara Y aquí termina Esta escena Pues no Y una mierda Porque hay bonus track La madre Se alerta Sube rápidamente A ver Que ha pasado Abre la puerta Y se encuentra A su hija Con arte encima O a su lado Mejor dicho Cortándole la pierna Como si se la fuera A comer enterita Pero es que Aún está viva Y con las fuerzas Que le deben quedar Abre los ojos Y dice Mamá Y la madre Empieza A gritar Esta es La escena clave Sinceramente Opinión personal Luego voy a hacer Una opinión más general De la película Y para tanto No En los 80 Se hacían cosas así Quizás no tan sádicas Pero se hacían A patadas Es una ficción Es todo tan Vamos a decir Incluso cartoon Que no estás viendo Una escena Que podría pasar En la realidad Por lo tanto En ese momento Ya tus defensas Y tu susceptibilidad Ya está Vamos a decir Pues muy apartada Por lo que puedes aguantar Cosas así Sin ningún problema ¿Puedo entender Que a gente Le moleste la escena? Sí Hay gente que no tolera bien la sangre Ni el gore 100% Seguramente esa gente No tendría que haberse metido En esa película Eso también es cierto ¿Hay para tanto? Bajo mi punto de vista No ¿Hay para cerrar los ojos? Para muchos Sí Apartar la mirada Cerrar los ojos Y aguantar que pase La escena Pero para vomitar Para desmayarse Para salir corriendo De la sala Bueno Luego comentaremos El fenómeno sociológico ¿Es una escena fuerte? Mucho ¿Es muy gore? Mucho ¿He visto cosas iguales o peor? Sí Venga Más Siena Que está muy marchosa Le ha dicho un poco El fuck you A su madre Y se ha ido para la fiesta Con la otra amiga Por supuesto No saben lo que ha pasado Con su ex Mejor amiga Que está ahora mismo Vamos Partida en 144.300 Trozos La otra amiga Que es una cabronaza Le pide una bebida Y se ve que le mete la droja A la siena Porque es una chica Muy responsable La madre siena Es una persona educada Es una persona Que no se desmarcha La otra es un poco Del club De la buena vida Del club De salgo el viernes Ya veremos Si estoy lunes en casa Pues le mete la droga Entonces la siena Se lo está pasando De puta madre Está como Como ida Y mientras todo esto Y mientras todo esto sucede Jonathan tiene una gran bronca Con su madre Tan fuerte Que incluso hay agresión física Jonathan se va Y la madre va al garaje Y de repente ve su coche Totalmente pues lleno de mierda Con una calabaza rota Con nata o con espuma Y piensa Que hijo tengo Ojalá no haber parido Así que Empieza a limpiar Y cuando está limpiando La ventanilla ¿Quién está dentro del coche? ¿El Jonathan? ¿O el otro? El otro Start con esa cara de maravillosa Que tiene de ilusión De alegría De que contento estoy de verte La madre se queda parada ¿Quién eres tú por favor? Saca una escopeta De estas recortadas pequeñitas Y le huela la cabeza En 5600 trocitos pequeños Jonathan llega a casa Después del berrinche Que ha tenido Va hacia el comedor Y en el comedor Que aquí a lo mejor pongo la imagen Pero le censuraré La zona de la madre de la cara Porque está toda abierta Pues bueno Ve a su madre Y se queda el tío impactado Madre mía Aparece Art Que le está dando de comer A la cara de la madre Y le mete ahí Pues como patata O yo que sé Que coño Le mete Va hacia Jonathan Lo subyuga Y con una jeringuilla Lo deja cao Tenemos a Jonathan Secuestrado por Art Tenemos a la otra drogada De fiesta La madre muerta Esto es un drama ya Espectacular Como yo creo en las cosas buenas Yo sabía que tenía que llegar Más pronto Que tarde la muerte De la amiga de Siena De la protagonista En un momento En el que Siena Se ha separado Y está ella Con su rollo Noviete Lo que coño sea Ese tío En el momento En el que en una película Slasher Una película de terror Así Dos personas Empiezan a tener Relaciones Aunque sean cuatro besos Durante diez segundos Tú sabes que eso es Una sentencia de muerte Absoluta No hay escapatoria Es como si Le estuviera diciendo Al señor asesino ¿Me puede matar en menos De diez minutos? Que tengo un poquito de prisa Por favor, gracias Pues por supuesto Y después de una broma De mal gusto Del novio Que se queda fuera Del coche Donde se estaban liando Aparece Art Lo mata La amiga Se intenta escapar Art piensa ¿Pero tú ¿Dónde vas? Finn Floyd ¿Dónde vas Finn Floyd? ¿Que no te has leído el guion? Que la página 97 Pone Mueres O sea que vas a morir Coge un palo ella Se intenta como defender Nada que hacer La mata La abre en canal Saca vísceras Saca el corazón Y se lo come Bien Art Bien Aquí estamos en la misma línea Vamos a la parte final De la película Para mí La peor parte Porque la alargan demasiado Es una peli Que no os he dicho Que dura Más de dos horas Dos horas y poquito Que para un slasher Es una barbaridad A esta película Le sobran perfectamente Treinta Cuarenta Minutos Y la parte final A mí Esta parte Ya veréis ahora De que va Se me hizo Un poquito densa Un poquito larga Siena ve la amiga Se queda impactada Ve al payaso Jonathan también estaba por ahí ¿Os acordáis que estaba secuestrado? Pues bueno Lo había traído A estar ahí Yo que sé Por motivos del payaso Empieza un momento De persecución Entre los tres De luchas Ahora gana uno Ahora gana el otro Ahora el niño se va a tomar por el culo Ahora Siena se va a tomar por el culo Ahora le doy por detrás al payaso El payaso queda incapacitado Y corremos Pero al final Como no Vuelve a aparecer Para darles por saco El caso es que Después de todo este trozo Siena está Como en una piscina De esas de Houdini Que te puedes ahogar Muy fácilmente Y el hermano Ya está inconsciente En el suelo Y Art The clown Empieza A comérselo En ese momento Despierta Jonathan Intenta escaparse La cosa no pinta nada bien Pero Siena Sale de ahí Y con la espada del padre Le mete ostión Art se queda Rollo Madre mía ¿Qué es esto? Y ahí Siena Decapita al payaso En una escena Que da para teorías Porque parece que Art No hace ninguna defensa Que lo acepta bien Que incluso Quiere Que ella Lo decapite Efectivamente Art the clown Es decapitado Los hermanos se abrazan Aparece la niña fantasma Coge la cabeza De Art Y se pira Fin de la película Pues una mierda Porque también hay Postcréditos Esto no es Marvel Esto es mejor que Marvel En la escena postcréditos Aparece el primer Mega cameo Al menos que yo haya reconocido De todo el film Chris Fucking Jericho Si sois fans De la WWE Del Pressing Catch Creo que ahora está en AEW All Elite Wrestling Chris Jericho Es uno de los nombres Más importantes De la historia Mega famoso Además tiene un grupo De Hard Rock Heavy Metal Que está muy bien Que se llama Fudgy Es decir que el tío Es una persona Sobre todo en Estados Unidos Muy conocida Y también es muy 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 Fan de terror Por lo tanto Entiendo que le gustó Terrifier 1 Y pues consiguieron Llegar a un acuerdo Para hacer este pequeño cameo Aquí hace como de seguridad De un hospital psiquiátrico Está hablando con una enfermera Y vemos En una celda psiquiátrica Contigua A la protagonista De la primera película Con la cara Completamente destrozada Que está sangrando Por abajo Y que está apuntando cosas En una escena Bastante curiosa En la que Chris Jericho De la enfermera Están hablando Bastante normal La otra La loca La protagonista De la primera película La desfigurada Empieza a dar a luz A algo Se ve todo de sangre ¿Qué estará dando a luz? ¿Qué saldrá de ahí? ¿Os lo podéis imaginar? La cabeza de Art Es que es tan surrealista La enfermera La enfermera abre la puerta Y se encuentra A la buena mujer esta Que no podría enseñar Todo esto porque es muy gore Se encuentra a la señora esta Con la cabeza de Art En sus manos Grito final Fin ahora sí De la película Y entiendo yo Que esto lo deja Totalmente abierto Que por supuesto Va a haber Para una tercera Película Análisis Opinión De todo este tinglado Primero Deciros que la película Ha sido un éxito Cinematográfico A nivel comercial Brutal Estamos hablando De algo similar A Paranormal Activity A Bladeways Project Es decir Película que cuesta Trece euros y medio Y acaba dando Millones de dólares Creo que ahora ya llevan Unos cinco Diez millones De recaudación La película En total Costó Doscientos Cincuenta mil Dólares Cuidado con la ganancia Película que no tenía Ni rating Es decir Es como si fuera Una película pornográfica Es algo muy extraño Y muy de boca a boca Esta película estaba Totalmente abocada En los cines Otra cosa es en el streaming En los cines A pasar desapercibida Pero bueno A veces ya sabéis Como va esto Que me parece la película Mira Como película gore Es una buena película Pensabais que iba a rajar Unos cojones Creo que está bien hecha Creo que cumple Perfectamente Con la misión Que es Dar asco Entretener Y para los que nos va Este rollito Hacernos reír un poquito Hacernos disfrutar Porque al final Es todo muy paródico Y muy cómico No es un mal slasher Art es un personaje Espectacular Que os digo ya Que pasará a la historia De los demás Protagonistas De slashers No tengo ninguna duda Porque esto es el inicio De Terrifier La Terrifier 3 Ya va a ser con pasta Ya seguro Que hay algún actor Conocido Aunque sea de serie B Pero algún actor Que cobrará su dineral Esto se va a convertir En una franquicia Con lo bueno Y con lo malo que tendrá Lo bueno ya lo sabéis Pues que va a llegar A mucha gente Que va a haber más recursos Lo malo Que todo se prostituye Es decir Va a perder un poco La esencia Pero como película Gore cumple Con lo que Una persona que le guste El género Pide ¿Es un superpeliculón? No ¿Es una película De las mejores de la historia Del Gore? No Una brain dead Le da 100.000 vueltas A esta Pero es digna Fallos Uno gravísimo Hay demasiado relleno En la parte De la mitad Con ese intento De argumento Y sobre todo En la parte final Que a mi se me hace muy larga Esa persecución Ahora uno Ahora otro Ahora parece que mueren Ahora parece que no mueren Puede sacar bastantes cositas Dura demasiado Dos horas y pico Para un slasher Tan simple como es este Que tampoco no es La octava maravilla Es too much Interpretaciones Hay alguna flojita La prota Siena La chica que tiene 100.000 años Y parece que tenga dos Lo hace muy bien Tiene un papel digno Sabe mantener la compostura Tiene buena voz Para ser un slasher Que a veces las interpretaciones Son de la risa Ha estado muy bien Jonathan El hermano Es mucho más flojo Como actor Es de los más flojos De hecho Y luego En este tipo de películas De bajo presupuesto Pues ya sabes Es un poco cara o cruz Algún actor que lo hace increíble Típico actor además Que lleva toda la vida en teatro Y que no lo conoce Ni el tato Pero es buen actor Y otras Mierdas y basuras Que no se aguantan El payaso Antes lo he dicho Muy bien actuado Los manierismos Los movimientos Muy buenos Y finalmente Que yo creo Que tendrían que haber Quitado parte del argumento Ya no digo del tiempo Del minutaje Pero sí que el argumento Ese del padre Bueno Entiendo por dónde quieren ir Pero a mí particularmente Me la trae al payro Y lo último El tema sociológico Vamos a ver Yo lo tengo muy claro Por una parte Las putas redes sociales Es caldo de cultivo De sobreactuación La gran mayoría De tiktokers Instagramers Que salían llorando Es una puta mentira Porque necesitan Sus 10.000 likes Y eso les va a conseguir Repercusión Eso lo tengo clarísimo Luego Que habrá gente Que realmente se habrá impactado 100% Porque incluso Con películas más light Hay personas que se marean Con películas light Que te cagas Que tú dirías Pero bueno esto que Si estoy viendo Asterix y Obélix Y el emperador romano 2 Bueno Pues puede pasar Porque hay gente muy sensible Pero este caos Que ha habido mediático No esto no Esto es exageración De las redes Y también creo Que el cine mainstream Actual Están para niños Se ha vuelto Tan políticamente correcto Hay tan poca transgresión Y esta película Es muy transgresora Que choca más Que si hubiera salido En el 92 Donde teníamos Películas gore Que el primo Lo había visto Que tú un día Lo habías visto Que una escena Súper fuerte De una película Vega comercial Se veía un brazo amputado Eso pasaba antes Ahora es muy difícil Tú no vas a ver En una peli de Marvel A Iron Man Con un brazo amputado Con la sangre ahí Chorreando No Entonces yo creo Que también Nos hemos vuelto Demasiado sensibles Porque nos han Aniñado Demasiado Incluso A la gente mayor Hecho este análisis Me despido ya Os mando un besazo Espero que estéis disfrutando Esta semana de Halloween Mañana Directo A las 11 de la noche Hora española Resident Evil 8 Village Resident Evil 8 Pueblo Conocido aquí Claro que sí Tendréis todo el DLC Lo jugaremos juntitos Cogidos de la mano ¿Vale? Un besazo Y nos vemos mañana Pasado mañana Y el otro Aún quedan Tres eventos En la semana de Halloween 2022 Adiós Adiós ¡Gracias!